¿Cuántos años cumplí la distancia de ti? ¿Algún rastro de luz bajo el cielo? Quiero mares de luz, quiero auspicia mi cruz Lo real es lo que siento Y estoy locro por ahí Este es el blues que tengo Una frase escribí la siguiente mentir ¿Para qué te cruzaste a mi pueblo? Veo mares de olivo, carnadas de ti Asolando en este invierno Y estoy locro por ahí Este es el blues que encuentro Te espío cuando andas aquí Perfumas mi jardín Un ángel de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco Te espero cuando no estás aquí Veneno en mi jardín Un diablo de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco yo Dejaré de buscar la ingesta fatal Sé de un ángel de tu amor 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 Y me dictó el dolor Que me otorga el perdón Son las cosas que no entiendo Y estoy locro por ahí Y estoy locro por ahí Tomaré el blues que encuentro Te espío cuando andas aquí Perfumas mi jardín Perfumas mi jardín Un ángel de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco Te espero cuando no estás aquí Veneno en mi jardín Un diablo de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco Te espío cuando andas aquí Perfumas mi jardín Un ángel de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco Te espero cuando no estás aquí Veneno en mi jardín Un diablo de tu amor Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco Poco lento, poco idiota Poco nada, poca cosa, poco Poco nada, poca cosa, poco Poco nada, poca cosa, poco Poco nada, poca cosa, poco